¡Qué ganas tenía Paco González! ¡Muy buenas tardes de verte! Tres meses sin estar a tu lado, tres meses sin vivir fútbol, tres meses al lado de la parienta. ¡Qué alegría! ¡Vuelve el espectáculo! ¡Vuelve el fútbol, Paco! ¡Hola Manolo! ¡Hola a todos! Es un placer acompañarles una temporada más y vaya partido que hemos elegido para abrir el telón, para empezar la temporada como Dios manda. Con las animaciones de gala, con los jugadores que ya han hecho la pretemporada y están al 100% y con las estrellas dispuestas a brillar, ojalá que nos divirtamos mucho una temporada más. ¿Qué nos deparará el partido de hoy? Lo vamos a saber en un instante porque el árbitro está a punto de hacer sonar su silbato. Recupera el equipo visitante. ¡Vuelve el equipo visitante! ¡Puede tocarla con tranquilidad! ¡El balón duerme en las manos del cancerbero! ¡El guardameta lanza el balón al compañero! ¡Qué buena bola, meten en profundidad! ¡El árbitro ordena que siga el partido! ¡Buena acción! Busca Badami a la altura del balón, pero se ha pasado. Habrá más oportunidades para intentarlo, pero hay que mejorar la puntería. ¡El partido está en marcha! ¡Menú iluso! ¡Es muy difícil meterla desde ahí! Los dos equipos están gafados de cara al gol. ¡El árbitro señala saque de banda! ¡El esférico se pierde por un costado! ¡Vuelve el equipo! ¡Saque lateral! ¡El balón sale por banda! ¡Y será saque lateral! ¡Vuelve el equipo! ¡El portero mete una mano salvadora! ¡Primer intento entre los tres palos hoy, Manolo! ¡Esto será saque de esquina! ¡Esto será saque de esquina! ¡Esto será saque de esquina! ¡Se hace un gol! ¡Se hace un lío el defensa! ¡Error tremendo le deja la pelota al delantero! Sigue el mismo resultado El de empate a cero en el marcador Eso es una buena muestra De cómo se debe defender Tiene el punto de mira Un poquito torcido Tendrá que apuntar mejor la próxima vez El guardameta quiere adelantar líneas Con esta pelota larga Tapona el disparo Ahí está el equipo visitante Para la baja derecha Llega, llega, llega Esto es una clara ocasión de gol La defensa está jugando a un gran nivel Señala falta El jugador podría estar lesionado Sol radios La efectiva está jugando a un gran nivel La gestión de al Gracias. Ahí vemos el primer cambio del partido. El balón que sigue movido por la medular del equipo visitante. Aún conserva la posesión del balón. Con paradas como esa los delanteros lo tienen difícil. ¡El balón tiene nuevo dueño! Aún sin goles en el marcador. La infracción ha sido clarísima. Me parece que el árbitro necesita gafas. Debería haberle enseñado tarjeta. En Rúdica habría sido evidentemente un buen tiro entre palos. Pero aquí la portería, que lo sepa el Chabadín, está mucho más abajo. Las jugadas a balón parado son importantísimas. Así que no querrán despediciar más como esta. El portero pone el balón en juego. ¡Bien! 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 Esa patada fue peligrosísima, algunos árbitros le habrían enseñado la amarilla por eso que ha hecho No hay rastro de tarjetas y esta vez la entrada merecía por lo menos la amarilla Gol, 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 han hecho valor el factor campo Un gol de mucha clase que viene a confirmar la clase de este jugador Bueno, qué efectividad, un tiro, un tanto, a ver si mantiene esa línea Primer gol del partido, así que 1-0 Libre directo Remata arriba, afuera Qué mal lo pegó y al final tuvieron el gol en su bota Increíble lo que están perdonando Ha fallado el tiro, pero llevaba intención Saca de puerta Espero que la lesión no sea muy grave y que los compañeros puedan jugar tranquilos la segunda parte Veremos si más acierto de cara al gol en la segunda parte ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ok, les 39 eras ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! Gracias. 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 Cada parte más rifle. Esa barraña defensiva montada por el técnico. Puso el corazón en ese despeje. Así se juega. Eso se va A saque de banda No dieron opciones a los delanteros El esférico acaba amansamente En las manos del portero El portero despeja el largo Estamos con 1-0 en el marcador Recupera el equipo visitante Adelante el balón hacia una buena posición Recupera el equipo visitante Bien cortado Se lanzó por el balón Y lo sacó limpiamente No parece haber forma de superar esta defensa A prueba de bombas Despeja con contundencia El balón consigue llegar al área Un pasito hacia delante Y el delantero se quedó En fuera de juego Si es difícil verlo en la repetición Imagínense sobre el terreno del juego Saca la pelota ya con premure Con rapidez Que balón le pone Quiere buscar la opción No hay duda El saque de puerta Ha conseguido una buena distancia Con ese cabezazo Solo tenemos un gol en el marcador Buena entrada En la divisoria de los dos terrenos Vamos a ver si es capaz de conectar con un delantero Buen paso hacia arriba El balón llega a la zona de peligro Por intentar lo que no quede ¡Guel! ¡Motor! ¡Qué calidad! ¡Qué forma de marcar! ¡Increíble! Hay que reconocer que Sámercía No ha dejado de tirar a puerta Hasta que ha conseguido un gol El gol que sirve para aumentar la ventaja 2-0 en el luminoso ¡Sámería! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hasta le pierce! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! La molestación ha sido merecida, no cabe la menor duda Manolo El colegiado ha estado en un tris de sacarle la tarjeta roja No estaba el balón de por medio Realiza otro cambio, ya solo le queda uno Ese pase puede llevar peligro Están muy cerrados atrás La defensa está jugando casi, casi debajo de la portería Ha sido muy práctico De momento no hay tarjeta Aunque es apatada por detrás Desde luego que se lo merecía Parece que el árbitro se ha olvidado de las tarjetas en el vestuario ¡Qué delirio! ¡Ojo a ese balón! Pasó el peligro Será saque de banda Debe intentar centrar Se suman más jugadores al ataque Cortan el ataque en una zona peligrosa Me temo que ese intento quedará en nada ¡Uy, uy, uy, uy! El guardameta saca de puerta ¡Uy, uy, uy, uy! El balón que vuelve a salir Desde atrás Entra la por detrás El árbitro indica la falta Vamos a ver Que alguien me explique por qué no le han sacado tarjeta Despeja sin problema Han recuperado el esférico Pega la pelota Habrá tan solo dos minutos de descuento A ver qué hace ahora con la pelota El portero puede respirar tranquilo El colegiado señala el camino de las duchas Y sí, señores, han ganado El entrenador aplaude a sus jugadores Que se lo merecen Y sí, sí Leyva ti La